Después de 18 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega justificó el incremento de muertes por neumonía en Nicaragua durante las últimas semanas, en un nuevo intento por minimizar la pandemia de la COVID-19. En su comparecencia, Ortega solo estuvo acompañado por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras y la ministra de Salud Marta Reyes. El mandatario habló en cadena nacional obligatoria sobre el cierre de la frontera con Costa Rica, sin admitir que su gobierno haya cerrado el paso en dicha frontera. Ortega no brindó cifras sobre los casos positivos ni fallecimientos por COVID-19. No se refirió a los 59 transportistas nicaragüenses con coronavirus que fueron detectados por Costa Rica en la frontera, ni tampoco presentó medidas sanitarias, sociales ni económicas ante la pandemia, que en Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria. El régimen Ortega-Murillo prohibió el paso de mercancías en la frontera con Costa Rica, una decisión que fue dada a conocer este 18 de mayo durante la reunión del Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana, Comieco. La decisión del gobierno de Nicaragua llega después de que Costa Rica restringiera el ingreso de transportistas extranjeros como medida de contención de la pandemia de COVID-19. Previamente, Costa Rica había decidido realizar pruebas de COVID a los conductores y solicitaba el resultado negativo como requisito para el ingreso al territorio tico. Las autoridades costarricenses detectaron 50 transportistas contagiados de coronavirus y les devolvieron a Nicaragua, pero el gobierno rechazó a 11 de ellos por no tener la nacionalidad nicaragüense. Nos hemos alineado con el sector transporte que tiene sus observaciones y quejas particulares y luego también con los gobiernos de todos los países que reclaman que no se afecte el transporte de mercancías, que se tomen en cuenta los reclamos de los conductores de transporte pesado y también los acuerdos que se han tomado en el sistema de la integración centroamericana. Sí, recordemos que las medidas que ha tomado el país desde un inicio, incluso desde que se hizo cierre de fronteras para turistas, ha sido siempre para salvaguardar la salud de todos y todas los habitantes de este país. En Nicaragua se han procesado unas 5.900 pruebas de COVID-19, de las cuales 4.300 dieron negativo y 1.600 positivo, para una tasa de contagio del 27%. Así lo reveló una fuente vinculada al Ministerio de Salud a Confidencial. El dato de 25 pacientes positivos de COVID-19 divulgado por el Ministerio de Salud no es cierto, aseguró una fuente vinculada al gobierno, que tuvo conocimiento de los resultados de las pruebas realizadas en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde está centralizada la realización del test. El contagio en el centro se ha extendido a funcionarios del más alto nivel del MinSA, entre quienes se encuentra el secretario general, que opera también como director de dicha entidad. También los directores de las áreas de bacteriología, virología, tuberculosis, parasitología, química sanitaria y el área de administración resultaron positivos de COVID-19, tras haberle hecho la prueba a todo el personal del CNDR y se encuentran trabajando desde casa. Lea más detalles de nuestra investigación en confidencial.com.ni. En su segundo comunicado sobre la pandemia de coronavirus, más de 600 médicos nicaragüenses independientes llamaron al gobierno a declarar fase de transmisión comunitaria y a que implemente medidas de mitigación, como suspensión de actividades masivas, cierre temporal de centros educativos, suspensión de actividades no esenciales y cuarentena comunitaria. Los doctores demandaron también el cese de las amenazas a profesionales de la salud y la entrega de equipo de bioseguridad para su protección. Además, solicitaron se realice un mayor número de pruebas de coronavirus para detectar focos de contagio y que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de derechos humanos valoren in situ el manejo de la pandemia en Nicaragua por parte del gobierno. En 2020 caerán las remesas familiares, las exportaciones, la actividad productiva y la inversión extranjera directa, a la vez que crecerán la pobreza y el desempleo, considera el economista Néstor Avendaño. El presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial, Copades, calcula que con la pérdida de puestos de trabajo en el sector formal, el desempleo afectará a 741.000 personas. El experto también advierte que las remesas pueden caer en 800 millones de dólares a causa del desempleo en Estados Unidos. Lea más en nuestro sitio confidencial.com.ni. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea el reportaje Los Entierros Express en Masaya. El régimen Ortega Murillo niega las muertes por la pandemia de COVID-19. Nuestro colega Juan Carlos Bou habló con familiares de un fallecido y nos cuenta su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!